mis jovenazos ilustres andamos en vivo otra vez hombre haciendo en vivos veremos al tamirano a hacer algunas mandaditos y bueno vamos a dar una vueltecita para Coyuca de catalán hombre que les parece si vamos para allá así es de que vamos a dar una vueltecita a ver cómo se ve Coyuca hombre Coyuca de catalán guerrero ya se está poniendo talecito y aquí en altamirano están los puestos de los taquitos ya Coppel ya cerró ya ni modo ir a Coppel ok entonces vamos para allá para Coyuca mis jovenazos ilustres Coyuca de catalán ay 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 no hice la canción Coyuca de catalán ay 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 saludos mis jovenazos saludos mis ilustres les saludo desde la bella ciudad de altamirano vengase para acá a comer a cenar ahorita ya empieza el movimiento de las cenas y todo eso el movimiento del mercado entonces más temprano y ahorita empieza otro tipo de movimiento cenas y todo ese asuntito así es que saludos desde austin texas saludos hasta texas claro que sí por aquí andamos por altamirano quien conoce por acá a ver díganme quien conoce es aquí altamirano vamos rumbo a Coyuca a ver si no agarramos mucho bulevar y se me y se me desesperan pero bueno vamos a ir conociendo aquí está agradable ya se metió el solecito y vamos para allá buenas tardes gusto conocer ciudad altamirano ah pues ciudad altamirano saludos hola saludos por aquí estaba la coca cola muy grande la verdad estaba esta este lugar pero bueno ya cerró pero por aquí estaba todo eso era la coca cola y aquí vamos en camino a coca vamos a ver cómo se ve así coca de catalán sin nombre español creo está perdido vamos a ver cómo se ve el zócalo de Coyuca ahorita a ver si hay movimiento a ver cómo se ve a ver cómo se ve Coyuca así es que por aquí vamos por la por el bulevar altamirano Coyuca por el bulevar altamirano Coyuca saludos compa desde Houston Texas saludos Hilario Layo saludos hermano saludos desde altamirano ahora nos venimos por acá y aquí andamos nos venimos a este un andadito y bueno ya aprovechamos para dar una recorridito acá por Coyuca ya que estamos acá pues vamos a aprovechar años que no voy por esos rumbos saludos desde Toluca saluditos hasta Toluca la bella patroa saluditos hasta Toluca la bella aquí andamos en altamirano vengase para acá vengase para acá a dar la vuelta a ciudad altamirano guerrero es el bulevar de altamirano Coyuca desde Muna Dallas Texas una sola vez tuve el gusto de conocer altamirano hace muchos años también voy a viajar tu ruta rumbo a Coyuca ok bueno entonces no les desconocido este este lugar esta este bulevar mi hermosa tierra claro que sí tierra caliente bonito tierra caliente tierra caliente pues ahora sí que vamos a agarrar un poco de bulevar mis ilustres pero pero bueno vamos a ahí para que vean ahí para que vean espero no se me no se me aburran aquí con tanta carretera hombre pero bueno aquí vamos nosotros a gusto ya se se metió el sol ya ya refrescó un poquito y aquí vamos a Coyuca Coyuca de Catalán ok aquí está el pollo feliz cuando pase por aquí que tengas en a comer aquí el pollo feliz siempre que venimos comemos ahí en el pollo feliz el pollo feliz está sabroso está rico yo soy de Kutzamala oh saludos saludos hasta Kutzamala aquí hay otros pollos también pollos del rey miren también se ve muy bien ahí ok saludos desde Luciana a primazos saludos hasta Luciana buen viaje saludazos saludazos gracias aquí ya casi vamos llegando ahorita vamos aquí a cruzar el puente Miguel Alemán este puente viene algunos años que lo hicieron porque hubo por aquí una se salió el río y todo eso un tiempo que estuvo feo y se cayó por allá fue como en el dos mil qué será diez dos mil doce por ahí dices desde Florida somos de Lubiano saludos a todas las personas de Lubiano saluditos 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 aquí vamos llegando a Coyuca ya Fuente Miguel Alemán aquí Coyuca de Catalán Guerrero ok ahora sí aquí vamos a cruzar sobre el río Balsas ahora sí estaba confundido yo una disculpa les estaba diciendo que allá por el palacio era el Balsas yo pensé que era el Balsas pero este sí es el Balsas este sí es el Balsas aquí vamos sobre el puente Miguel Alemán y abajo pasa el río Balsas ahora sí sí ya sin temor a equivocarme qué tal ándale alguien me dice que fue el dos mil tres cuando pasó eso gracias por el dato y por la información sí por ahí este no me recuerdo muy bien la fecha pero entonces fue el dos mil tres sí así es por Belín saludazos mi hermano aquí andamos en Coyuca vengase para acá Coyuca de Catalán hombre saludos saludos vamos al Zócalo aquí están arreglando estas callecitas por ahí no hay acceso así es de que los que quieren ir a Juchitlán o por allá placeres hay que dar la vueltecita miren aquí ya están los taquitos bien sabrosos hombre bien sabrosos ahorita creo que vamos a tener que comer ahí y bueno nosotros vamos al Zócalo le vamos a dar por acá Zócalo de Coyuca de Catalán ayayay otra vez centro de salud Coyuca ok saludos para la familia Laureano saludazos saludazos muchachos saludazos a ver qué tal se ve por acá el Zócalo en Coyuca hay más movimiento creo en Altamirano no sé vamos a ver acá el Zócalo se cayó el niño ya se nos está haciendo noche otra vez siempre nos ponemos a transmitir ya con lo oscuro hombre que caray que guayaba saludos a todas las personas de Coyuca de Catalán Ciudad Altamirano Kutzamala Placeres del Oro Paso de Arena Pineda saludos por allí aquí andamos por Coyuca de Catalán hombre Coyuca de Catalán hoy creo que tiene movimiento por allá se escucha ruido creo es una fiesta privada a ver si no nos invitaron para ir hombre aquí se está poniendo oscuro muchos árboles mami aquí está la fin de división con conchas las conchas las conchas las conchas y las donas ahí va el pan si ilustres vamos por el pan hombre bueno bueno aquí vamos llegando al Zócalo al Zócalo de Coyuca de Catalán guerrero qué tal qué tal qué tal vamos a bajar un ratito no vamos a enfocar un poquito para allá el río balsas el puente como se ve por acá ok a ver aquí está el Zócalo aquí están los juegos para los niños y todo ese asuntito ok a ver miren por allá está el río balsas este sí es el río balsas miren mis ilustres nada más que ahorita ya se partieron dos se hizo un brazo por acá y otro por allá miren ahí está el puente Miguel Alemán desde acá saludos desde Austin Texas hasta la Sierra de Cañadas de Nanchititla claro que sí saludos hasta Cañadas de Nanchititla mis ilustres qué tal por aquí andamos por Coyuca ahora nos venimos para acá un ratito ahí a traer a los niños aquí al parquecito y a dar por aquí la vueltecita ok qué tal qué les parece Coyuca de Catalán saludos desde Atlanta Georgia Martina Figueroa saludos hasta Atlanta Georgia claro que sí saludazos hasta Atlanta muy bonito Atlanta muy bonita la ciudad de Atlanta Georgia saludos a Camutla Orbelín claro que sí saludos a Camutla hombre claro que sí todas las familia pompa de Camutla claro que sí familia palacios de Camutla también saludazos aquí andamos en Coyuca vengan sin para acá vengan sin ya jajaja bueno aquí está esta esta este lugar techado aquí cuando hacen eventos aquí aquí los hacen regularmente los eventos y todo eso eventos del ayuntamiento del gobierno aquí aquí se hacen bueno aquí está un área de juegos para los niños también bien miren que que les parece oh en un año te vienes para acá Orbelín no pues ya está viejito aquí te esperamos viejo en un añito por acá por acá nos vemos dios mediante sí para venirnos a Coyuca hombre a Camirano todo eso andar paseando por acá está muy bien también vamos al zócalo igual al kiosco a darles una una pequeña vista vamos a una pequeña vista aquí al zócalo de Coyuca de catalán ven está bonito está bonito el zócalo mhm para ir al tianguis si para el tianguis a Orbelín si los tianguis hombre a a vejucos a a Rivapalacio a a Zacapuato dar todos los tianguis hombre como no en diciembre si dios quiere saludos de Houston Texas Javier Yañez saludos hasta Houston Texas aquí andamos en Coyuca de catalán andamos por el zócalo por el zócalo andamos que tal por acá está parece que es el palacio municipal de Coyuca de catalán de Coyuca de catalán hombre si pero pues hay algo de de movimiento pero hay más en altamirano parece que hay más en altamirano en el zócalo de altamirano pero bueno ahorita quisimos venir a ver cómo se ve por acá y está muy bien también así es de que andamos dando una pequeña un pequeño recorrido aquí mis ilustres para saludarles para saludarles desde Guerrero hombre ok muy bien muy bien cuídate muy ahí estamos en contacto saludos a tu jefe gracias Orbelín gracias mi hermano igualmente cuídense mucho saludos saludos hasta allá hasta Texas no por allá te encuentras en Texas saluditos saluditos mi orbe saludos a Zacapuato desde California saludos hasta California saludos a todas las personas de Zacapuato claro que sí claro que sí saluditos por aquí estamos por aquí andamos por Coyuca de catalán ya está haciéndose nochecito ya se está oscureciendo ahorita vamos a a ver si comemos algo por ahí cenamos mientras por ahí mis niños los dejen en el aquí en los juegos para que se distraigan algo ok bueno mis ilustres los quería saludarles por ahí y espero que se encuentren muy bien muy bien espero que se encuentren muy bien nosotros aquí estamos todo bien todo bien ok saludos a Zacapuato desde California ahí está mi niña ahí está mi niña divirtiéndose acá está Dana miren nada más esta guaya Dana te estás divirtiendo vamos ajá 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 Kevin ajá Kevin ajá Kevin arca un ratito ajá vajá quinta en la barra ajá 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 agada ajá 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 abiertan los peques por aqui estan los raspados creo que hay por ahi raspados eso da nada pues si mis jovenazos ilustres nada mas queriamos saludarles por aqui y los vamos a dejar para no no enfadarles ya asi es de que le dio gusto saludarlos mis ilustres nos despedimos desde aca desde nos despedimos desde Coyuca de Catalán Guerrero aqui viendo el puente Miguel Aleman esta bien esta agradable aqui para estar tardeando un ratito aqui hay este sillones hay sillitas donde sentarse se hace una agüita por aqui esta bien esta agradable el lugar ok mis ilustres nos despedimos mis ilustres desde Coyuca de Catalán saludazos Dios se los bendiga aqui estamos al 100 bien en 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 ¡Gracias!